Nuevas advertencias serán entregadas a las tabacaleras para que sean incorporadas a las cajetillas de los cigarrillos. Con esto, las autoridades de salud buscan crear un efecto disuasivo en los consumidores y de esa manera reducir el consumo de tabaco. También promueve lo que son las etiquetas para advertir los riesgos que puede tener el fumado. En ese sentido, se van a poner imágenes en las cuales está plasmado lo que puede ocasionar un tabaco en los diferentes tipos de cáncer. El de garganta, el de paladar, el cáncer de lengua, el cáncer de pulmón. Y entonces se está realizando este día, este evento en el cual el Seguro Social participa. Pues el Seguro Social fue pionero en la creación de la clínica de tabaco. El Seguro Social tiene una clínica de tabaco que atiende lunes y jueves de 8 a 10 de la mañana y se atienden alrededor de 1.700 pacientes. Un total de 10 nuevas imágenes serán entregadas a las tabacaleras. Contienen mensajes que informan sobre las consecuencias que produce el tabaco, entre las que destacan cáncer de laringe, infartos cerebrales y enfermedades respiratorias. Yo creo que no hemos tomado muy en serio la campaña contra el tabaco. Estas fotografías que tienen aquí crean reacción, pero a veces es temporal. Es horrible pensar que va a tener un cáncer de laringe, que va a tener un cáncer de pulmón. Y la gente a veces, yo he encontrado a mucha gente que le dice a uno, mire, me examinaron del pulmón y no tengo nada, entonces voy a seguir fumando. Y entonces no mide las personas todos los órganos que realmente el tabaco afecta. La directora ejecutiva de Fosalud, Verónica Vialta, dijo que el Ministerio de Salud gasta un aproximado de 15 millones al año en atención a personas con enfermedades derivadas por el consumo de tabaco. Una de las advertencias habla de que fumar daña los dientes y las encías, ¿verdad? El otro es que fumar causa aborto, es causa de abortos, fumar causa cáncer de útero, fumar causa cáncer de paladar, fumar causa infartos cerebrales, además que el humo del cigarrillo produce enfermedades respiratorias, además fumar daña las encías, fumar causa cataratas, fumar causa cáncer de laringe y por último fumar causa envejecimiento prematuro. Cada uno de estos tiene un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que va a ir junto en las cajetillas. Por segunda ocasión, el Ministerio de Salud hace entrega de las nuevas imágenes que deberán ser impresas en las cajetillas de los cigarrillos, según lo establecido en la Ley para el Control de Tabaco en El Salvador.